Salve, estrella de los mares, de los mares iris, de eterna aventura. Salve, ofreís de hermosura, madre divino amor. De tu pueblo a los pesares, tu prevencia de consuelo. Vémonos, llega al cielo, hasta aquí, hasta aquí, nuestro amor. Salve, salve, estrella de los mares, salve, estrella de los mares. Salve, salve, estrella de los mares, estrella de los mares. Salve, salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve.